Si tengo que hablar de la cultura ESEN o de qué define a ESEN como empresa, yo creo que es el compromiso que tiene en cada cosa que se propone. Son valores que trascienden o la fábrica o las oficinas, son valores que nos unen con los emprendedores, ¿no? No sé si existe la familia laboral, bueno, en ESEN sí. Yo lo definiría como eso, justamente una familia, un equipo unido, que juntos buscamos un único objetivo. Siempre vamos a encontrar alguien con quien hablar, alguien que nos apoye en poder encontrar nuestro camino, en buscar cómo llegar a ese resultado que tanto queremos. Es una empresa con ganas, donde se respira un clima de trabajo, de entusiasmo, donde uno tiene ganas de trabajar. Y queremos que esto sea así, que esto siga creciendo y queremos que la gente esté convencida de que lo que estamos haciendo es lo correcto. ESEN para mí es mucho más que hacer un negocio. ESEN para mí es confianza en uno mismo. Para mí ESEN es libertad. ESEN para mí es compromiso. Para mí fue amor al primer taller de cocina. ESEN para mí es un estilo de vida. Te da la posibilidad de acercarte a las personas, poder conocerlas, acompañarlas en su crecimiento. Es el empoderamiento que le da la venta de la cacerola a tantas mujeres hace más de 40 años. Para mí ESEN es entusiasmo. Es independencia. Es desafío. Es que realmente yo hoy lo defino con la palabra comunidad. ESEN para mí es familia. Es una aventura. Evolución. Pasión. Para mí ESEN es futuro. Para mí ESEN es transformación. La cultura de ESEN la hacen las personas que conforman esta increíble comunidad y familia que compartimos algunos valores como la humildad, la pasión, el esfuerzo, el compromiso. La cultura de ESEN justamente es de cocinar hace bien. Para mí la cultura de ESEN es generosidad. Esto de querer llegar al resultado son valores compartidos que nos hacen una sola empresa y que nos hacen tener como un idioma en común. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y a veces lo soñamos. Durante todo el día estamos respirando ESEN. Creo que todos los emprendedores de ESEN compartimos como una pasión muy grande y un fanatismo tanto por el producto como por la familia YASI y por todo el equipo. Es algo especial, ¿no? Porque creo que solo los que estamos dentro podemos entenderlo. A veces los de afuera pueden hasta pensar que estamos un poco locos. Ante todo es el amor que le ponen a lo que hacen. El amor que sienten por la cacerola. Cuando conocimos el detrás de escena de la empresa, la verdad es que nos encantó porque descubrimos que es una empresa grande, pero familiar, o sea, que te conocen, que te hablan, que te saludan, te preguntan cómo vas, qué necesitas. El contacto siempre con los dueños, que es muy raro en una empresa tan grande. Multinacional, que tiene filiales en otros lugares del mundo y que sea tan, pero tan cercana, donde uno puede estar compartiendo el almuerzo en un evento o el día a día a través de un chat o mensajes de Instagram y que la otra persona sepa tu historia. Porque también es eso, ¿no? O sea, hay historias atrás de cada olla en cada casa y eso es maravilloso poder compartirlo. Es tan lindo ese intercambio y creo que la empresa es parte de eso en todo momento. Esta empresa hace que la gente sienta que es parte de todos los procesos. Es decir, te sentís con la camiseta puesta como un jugador de fútbol, tiene puesta su camiseta y pelea por esa camiseta y por los resultados. Bueno, esta empresa y este producto y esta marca logra esto en la gente. ESEN es una empresa que te acompaña todo el tiempo. Realmente tenés a todos muy, muy cerca para ayudarte. Helga ha venido a tomar mate a los talleres un sábado a la tarde en Avellaneda y la gente no podía creer que sea la dueña de ESEN que vino a visitarnos y a escuchar historias del producto. Creo que lo que más tenemos para ofrecer es esta cultura de la pasión en todo lo que hacemos, del compromiso que le ponemos. Conozco cientos de casos de transformación de vida y poder ser parte de esas familias, entrar en sus hogares, de conocer la transformación que generó para ellos es lo que más me enriquece y me alegra de ser parte de esta familia. Y eso habla de la comunidad ESEN. Y cuando hablo de esa comunidad, hablo de cada uno de los integrantes. No importa cuál es tu puesto dentro de la empresa. Todos estamos unidos por un fin común. El equipo de recursos humanos está trabajando en un proyecto que realmente nos apasiona, nos entusiasma muchísimo. El proyecto va a tener lugar dentro de la fábrica ESEN en el horario laboral y todos vamos a estar colaborando para que salga súper bien. Este proyecto es lograr que la gente de ESEN que no tiene terminado el colegio secundario, lo pueda terminar. Lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y apostamos a que sea algo a lo que muchas empresas también se sumen. ESEN es una empresa inclusiva porque en cada proceso de selección o en cada acción que se piensa estamos todos involucrados. No hay persona que quede afuera. Ya en lo que va de este año triplicamos la cantidad de mujeres que teníamos en planta y eso nos encanta, nos lleva a nuevos desafíos. A medida que se ocurre el tiempo hay muchos hombres que también se han sumado a la venta directa nuestra. Y algunos con mucho éxito también. Por lo tanto, el hecho que a veces decimos las señoras, en realidad son las señoras y los señores hoy día que están en ESEN y que se desarrollan y se distinguen y les va muy bien también. Así que ahora es hombres y mujeres indistinto para nosotros. Es una empresa que respeta el medio ambiente, respeta a las personas, pone mucha pasión en lo que hace. Para mí es súper importante el cuidado del medio ambiente y me enorgullece muchísimo trabajar en una empresa donde todo el tiempo piensa sus acciones a través de la sustentabilidad y el impacto que esto genera en el medio ambiente. Y también me encanta que colaboremos con el Refugio Canino porque soy una apasionada de los animales y me encanta que podamos ayudar a estos animales indefensos. ¿Qué nos une? Ah, sí, el producto. Yo creo que nos une mucho más que el producto. Nos une una forma de vida. Nos unen valores. Nos unen querer llegar a cumplir sueños. Son las esperanzas. Son los deseos de cambio. Los deseos de tener mucha gente que nos conozca. Estamos como dentro de una burbuja hermosa donde sabemos que todo es posible, sabemos que no hay límites, que podemos llegar tan lejos como querramos. Cuando uno tiene este negocio en las manos necesita ser generoso, salir a contarlo al mundo. Salir a contar al mundo que podés vender un producto acompañado de un grupo, un grupo de pertenencia que te ayuda, que te guía. Y nos encanta transmitir ese mensaje de que llevamos el mejor producto pero junto al mejor negocio y al mejor equipo. Veníamos de una cultura por ahí donde los emprendedores, las emprendedoras eran todas mujeres. Y eran todas mujeres por ahí grandes. Y de repente se fue transformando a y ahora tenemos hombres. Y ahora tenemos mucha gente joven. Y ahora tenemos familias que son distintas a las familias tradicionales. Y eso nos hace muy felices en realidad. Nos hace una empresa mucho más colorida, una empresa más alegre, una empresa donde aprendemos de las personas cosas nuevas. O sea que tenemos los mismos valores pero por suerte nuestra cultura se transforma, nuestra cultura se ayorna al nuevo mundo. y eso nos hace muy fin. Y eso es como la creación de los habitantes.